Hola chicos y chicas y bienvenidos a la mutación de la semana Hoy vamos a hacer un pequeño juego de adivinanzas Y vamos a pensar el juego de Tito, a ti que se te ha olvidado Que se le ha podido olvidar al Tito Vamos a entender el contexto, estamos viendo una partida Vemos que aquí hay un este de grabación De gestión de tiempos, vemos que Tito no está moviendo la cámara Vemos que todo va un poquito más rápido de lo normal Mmm, es sospechoso, ciertamente Puede ser, puede ser Tito, que se te haya olvidado darle al botón de grabar Y estemos viendo la repetición porque te da una pereza enorme Repetir la partida y volver a ganarla Es una suposición, no digo Tito, no digo que esa sea la realidad Es una suposición evidentemente Pero me acerco un poco a la realidad o no Y dices, sí, sí, hijo mío, lo has clavado, hijo de su madre Pues sí, resulta ser que se me olvidó darle al botón de grabar Bueno, a ver, no se me olvidó darle al botón, le di al botón Lo que pasa es que no era consciente de que el botón no había funcionado Para mí el darle al botón suele significar que las cosas empiezan a funcionar Pero en este caso no Bueno, hoy la verdad es que es una mutación muy, muy agradable Le voy a bajar ya la velocidad ¿Estáis viendo que hay fuegos artificiales? No, no es que haya fuegos artificiales Es que resulta ser que Amon quería, la verdad, un momento de paz Un momento de, oye, llevamos siendo enemigos mucho tiempo Llevamos mucho tiempo batallando, luchando, llevándonos mal Y dase ahora De empezar a llevarnos bien De empezar a forjar alianzas De empezar a forjar amistades Voy a invitarte a una barbacoa, compañeros Te invito a una barbacoa Y disfrutamos los dos de Pues sí, esto de Del cariño De la tranquilidad De la carne, así, a la parrilla Claro, lo que no éramos conscientes Aquí yo y mi compañero Que mi compañero es un desconocido Se llama Vives Vives ¿Esto significa algo? Babies No sé, ya sabes que mi inglés es nulo El caso es que yo y mi compañero No nos dimos cuenta Nos caímos en la cuenta De que Amon es un poco carnívoro Un carnívoro en plan Caníbal Bueno, que al final son zombies Pero son zombies personas Y claro, zombies, cer Un poquito canibita Le hemos traído Le hemos traído un poquito de comida extra Pues Zagara Suelta a crillas a mansalva Se reproduce de manera sexual Tiene infinitos Y zombies Bueno, ya sabemos que los zombies Son el desperdicio de la sociedad No sirven para absolutamente nada Hay gente ahí Diciendo de los derechos de los zombies Auténticos gilipollas Que no tienen ni idea de la vida Los zombies son inútiles No sirven absolutamente para nada Bueno, sí Para morir Para morir Y hacernos gracia Las películas en las que los zombies Son los malos Y consiguen conquistar el mundo Mentira Las verdaderas películas de zombies Las que son realistas Son las tipo Zombieland Es zombie Es un ser patético Que no sirve absolutamente para nada Que simplemente se ha cargado A los seres humanos Más patéticos aún que los zombies Que mira que ya es triste Ser más patético de un zombie Estos son los progres Ya veréis Que los tienen ahí En la educación Niños Z Me salen ahí Que no tienen ni puta idea de la vida Ni de hacer nada Y claro Pues llegan los zombies Y dicen Es que que hago Ya es tarde Ya has preguntado que hacer Ya te ha comido el zombie Lo que tienes que hacer es correr Correr y matar Pero es que eso lo hacen los Bueno los supervivientes Los que los han tirado al bosque Con los lobos Y ahí bueno pues Han sobrevivido Pues nada pues Eso Que zombies son inútiles Pues para comer Para que Amon haga su barbacoa Y es que la verdad Es que hay barbacoa Por muchos lados Tenemos lluvia de bombas nucleares Así un poquito Mira aquí Aquí un par No sé Esto parece Parece que Parece que Amon Bueno Parece que no estamos luchando Contra Amon Parece que estamos luchando Contra Trump Contra Trump O Bueno O Kim Jong-un Si al final Consigue hacerse con las nucleares Que quiere Pero bueno Eso ya Eso ya recemos Porque no pase Por ahora El caso La situación El argumento Es que Hay mucha nuclear ¿Vale? Está lloviendo mucha nuclear Aquí parece Guerra Pues si No vamos a repetir Chiste que es muy repetitivo Y aparte Pues Debe ser que Tenían hambre Los 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 híbridos También son nucleares Se comieron las nucleares Ahora son nucleares ¿Por qué un híbrido Se come una nuclear? No sé Porque hay gente Que Que quiere ligar Diciendo Oye tía Pedazo de culo tienes No sé Gilipollas Hay por todos lados ¿No? Al igual que la que se cree Que Que el novio O el chico que le gusta Va a pillar la indirecta De que en el fondo Me gustas Quiero estar contigo Sí, 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 sí Tú sigue mandando la indirecta Ya verás Ya verás el futuro Que tienes tú Con ese Va a salirte la jugada Vamos Ni que la Enseguida lo tienes En tus brazos Porque los hombres Si algo se nos da bien Es pillar indirectas De maravilla De fábula Es que lo vamos a captar A la primera No te sé El potente sarcasmo Luego también hay un poquito Aquí de De efecto kármico Esto yo no sé Cosa de Trump No sé Que ha cogido Y ha dicho Me vais a putear ¿No? Esto es ya lo típico De Trump Que está paranoico Con que los medios De comunicación Le quieren Le quieren tratar Como un monstruo Y le quieren convertir En el diablo Cosa que Sería una paranoia ridícula Si no fuera Porque en algunos casos Es verdad O sea Si hay medios de comunicación Que exageran Todo lo que hace Trump Convirtiéndonos en el diablo A ver Creo que toca cosas mal Ese hombre es un desastre Es un memeandante Es uno de los cómicos De nuestro siglo Pero A ver Tampoco lo hace tan mal Porque mal El país lo saca adelante Cosa que Aquí los Los que bajo los medios Son Súper buenos Y súper majo Madre mía Los desastres que me lían Así que Bueno ya sabéis que yo El único político Que considero bueno Es el político muerto Bueno el caso es que Hay cierto efecto kármico Todo lo que hacemos daño Lo recibimos Bueno son zombies Quiraturas patéticas Que no merecen vivir Ni existir Por lo tanto Que reciban daño Cómodamente Ahí ya veis Que les caen nucleares Aquí tenemos barbacoa Pero para aburrir Y seguimos Tú tira para adelante Que no hay problema Que no hay problema Bueno aquí mi compañero La verdad es que Hicimos un muy buen equipo Yo creando una defensa Inatravesable Bueno aquí no la veis Vamos a Vamos a avanzar un poquito Esto rapidito Que ya Ya la cosa divertida Va a venir para adelante Entonces aquí Yo me puse a preparar Un huevo bunker De hecho CB esto Bunker De manera Exageradísima Exageradísima Y claro Dices Es que yo tenía Todo cubierto en defensa Mi compañera Todo en ataque Y yo estaba todo el rato Mandando zombies de ataque Que no paraban mis ataques Que no paraban de llegar Zombi 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 Era un no parar de enemigos Este zombie aquí Ignorando el tren Es que yo lo digo Los zombies son tontos Bueno aquí veis Como los híbridos Parece que nos conquistan Madre mía Mire mi compañera Pobrecita Yo ya estaba yendo Por objetivo opcional Este hoy Que se nos escapa No se nos escapó Aquí los híbridos Que se quedan un poquito Tranquilitos Yo voy llamando A mixto Para pasar por este tren Opcional Los híbridos Que intentan llegar A nuestra base Pero mi defensa Ya es potente Por aquí ya no pasan No quillo Por aquí no pasas ¿Verdad? Ahí veis Los pedos nucleares Que se me tiran Los mutantes O sea los híbridos Yo de verdad Que esto Desayuno Yo desayuno cereales No se vosotros Yo desayuno cereales Cereales Estos que son de arroz Los crispy De toda la puta vida Tito pero los cereales Estaban con chocolate No chocolate Mira 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 El chocolate A mi no me gusta el chocolate Ay no te gusta el chocolate Pues me desuscribo Un poco triste Que te desuscribas Porque no me gusta el chocolate Tú piensa en positivo Al final El hecho de que yo No tome chocolate Quiere decir que si algún día Me hago famoso Me hago multimillonario Y bueno Multimillonario Ya es fliparse un poco Yo Minimillonario Me hago minimillonario Y hacemos una quedada así En plan Happy Todo el chocolate Es para vosotros Si es que tenéis que verlo Todo con perspectiva Es que todos son ventajas Conmigo Todo el chocolate es para vosotros Si es que lo pongo en huevo Hacedme famoso Hacedme rico Y tenéis chocolate gratis No, no tiene ningún puto sentido Pero oye A lo mejor cuelan Ah por cierto gente No lo he mencionado Vamos a hacer un pequeño reto Ya que ha salido El Ori and the Blanc Forest Como es un juego que Yo voy a jugar El Ori and the Blanc Forest El Ori 2 No se como se llama el ED O Algo de viento No me acuerdo el título El caso es que como ha salido El Ori Ya sabéis que es un juego Que a mi me encanta Pero no se Si a vosotros os va a apetecer verlo Porque a mi El Ori me encanta Pero la última vez Tuvo una retención de audiencia De mierda Lo que he pensado Es que el nuevo reto Ya que este mes No puede ser económico Por circunstancias Que ya expliqué en su momento Va a ser Si llegamos A 100 seguidores En Twitch Vale Tenéis Ori en Twitch En lo que se refiere a Youtube También estoy pensando un reto Pero aún no se me ha ocurrido A lo mejor para el próximo vídeo Que os suba Ya lo tengo pensado Y os lo digo O a lo mejor la anterior Porque ya sabéis que yo los grabo Y luego los subo Según me sale Esa nuclear Bueno Ya he muerto ¿Qué tal compañero? Bien la nuclear ¿No? Es que aquí Yo el radar Y esta con aquí Con el este Vamos Brillante Ya veis que empiezo a tener Unos cuantos bunkers Unos poquitos Ahí Por ahí en plan sueltos No se para que pone Estas dos mierdas Pone ahí como en plan Para defenderse Pero hija mía Tú no ves que tienes aquí No se cuantos bunkers Y más que te voy a poner Y más que me voy a llevar Bueno ya veis que aquí Los zombies que yo voy mandando Yo no estoy Encargando del ataque Yo me estoy encargando De la defensa Pero ya veis Que incluso encargándome De la defensa Mi ataque es constante Claro que se me mueren Todas las tropas Por las no celares Ya sabéis Gente La energía no celar Es muy peligrosa Tened cuidado Con la No nos cuelan ninguna Yo os lo digo yo Que no nos cuelan ninguna Lo intentan Pero no nos cuelan Además es que Me hacía mucha gracia Porque he escuchado todo el rato Hay una bomba nuclear Alerta bomba nuclear Oye que Trump se ha tirado un pedo Y hay una nuclear Y yo no veía las nucleares Porque es que en el momento Que ella estaba mirando Estaban muertos Así que Ay señor Ahí ves nuclear Bueno Nos hace una estrategia De De tanques y torques No entenderé nunca el porqué Porque es lo opuesto A lo que nos puede Hacer daño Nosotros somos Muchas unidades O sea los torques Bueno los tanques sí Pero los torques No nos sirven para nada Supongo que para tanquear Pero ya ven lo que tanquean los torques Ahí ven mis tropas Que van al suicidio colectivo Son zombies No esperamos nada de Nada coherente en ellos Bueno como veis aquí Por si alguien tiene dudas Esto es en brutal Hemos visto ahí Brutal Brutal Otra bomba nuclear Y no está Es que no está Es que es bomba nuclear Aviso Y no está Ya se ha muerto Es que Es que ya digo Hemos hecho un equipo Brutalísimo Pero brutalísimo O sea Aquí yo estaba tan tranquilo O sea yo realmente Lo que hacía era Poner bunkers Y marcar esto Donde me salía de los cojones Y ya veis Ya veis donde lo marcaba O sea yo tenía un criterio Para marcarlo Dice Me aburro donde lo pongo Aquí mismo Por qué no Ahora tenemos aquí Un momento un poquito tenso En el sentido de que Vienen dos Dos Y vamos muy justitos Porque a mi me pilla Una nuclear Una nuselar Si no recuerdo mal Y se carga medio ejército Bueno aquí nos viene un ataque Pero evidentemente Nos la suda Nos la suda Mucho ¿Qué tal? Pestelins Qué asco me dais Hijos de puta Es que qué asco dais Es que qué asco dais Es que qué puto asco dais Qué puto asco dais Hijos de mía Puto asco dan los pestilins De verdad Bueno aquí me veis a mí Que estoy aquí teniendo un duelo Contra el bunker No consigo ganarle Por propia razón O sea estoy yendo Con soldados de uno en uno Y se me están comiendo Las nusolares Este grupito Ya si empieza a hacerle Un poquito más de daño Pero aquí pasa El evento este Que os menciono Los dos Qué masacre Estábamos causando Y aquí Me decido Ir para arriba Para cargarme El primero Otro ataque nuclear Es que lo he dicho Es que no había tiempo Ni a verlos Esto pasó en la partida Cada vez que saltaba Un ataque nuclear Yo iba a ver Y dice Vamos a detenerlo Y ya no estaba Son los padres Los ataques nucleares No, no, no O sea Dicen que están Pero no están Ahí me veis Tenemos ahí un Pequeño percance Con este cabrón Que aguanta Los nuscritos Y otra vez Y es que no nos duran Igualmente Si no llegan a estar ahí Los dos pinchitos Pero se lo cargaban Los fusileros Y los estábamos invocando Cada 5 segundos Bueno, ya veis Sin ningún problema Nos cargamos a este Y aquí Vamos a por Yo aquí dije Vamos directamente A por los dos objetivos De aquí quería usar El apocalipso Y el Alexander Pero no me dejaron usar El apocalipso Estábamos tan chetos Que no hubo que usar El apocalipso Ahí veis Lo atacamos rápido Le mete el turbo Miren que puñitas Palizas se llevan aquí Adiós Y ya Objetivo adicional Tranquilamente Y nos ha sobrado Un poquito de tiempo ¿Qué hacemos? Pues el objetivo final Total Y ya solo quedaba Creo que solo queda uno ¿No? Exacto Ya habíamos ganado Esto ya era GG Porque incluso si nos Escapaba el tren Ya hemos ganado O sea, se nos podía escapar uno Y queda uno Porque se escape O sea, aquí era sobrevivir Y ya veis que sobrevivir Atraviesa tú las defensas Que tengo yo aquí puestas Si es que no paran de llegar Llegar tropas Y soldados Y soldados Y soldados Y soldados Morrix, vamos Aquí habría recibido Bombas nucleares a saco De hecho, este podría ser El mapa de Morrix Hubiera sido gracioso Tener aquí a Morrix Viéndole como le caían Nucleares Kármicas Aquí veis Un ataque ahí desesperado De nuestro enemigo Y veis como Mis soldados Infinitos No les consiguen vencer Pero les atascan Por completo Y claro, dices Es que los zombies No paran de venir De uno en uno Pero no paran de venir Entonces, ahí estoy atascado De por vida Y luego ya viene mi compañero Y de los pestles Los cabrones de los pestles Y limpian Aquí, aquí pasó Aquí creo que era Aquí pasó una cosa Muy curiosa Si no recuerdo mal Bueno, aquí El héroe Este es el héroe El zombie héroe No, ya no Se muere Aquí, sí Aquí pasó Que vino una oleada Muy bestia Muy potente Y se comió Una en un celar A ver si Creo que era aquí Es que no estoy seguro Bueno, aquí los híbridos Que aguantan un huevo Y luego cuando mueren Explotan Esos son los cabrones Aquí, mira ¡Bum! Y murió todo Por la nuclear Me hizo mucha gracia Esto, a ver En su momento Tenía más gracia Por el LOL No por la sorpresa ¿Qué cojones? Aquí veis Tenemos un duelo épico Pero Dices Muy épico el duelo Y todo lo que tú quieras Pero a mí lo que me interesa Es el cacharrito Esto Ya veis Estos se van de vacaciones Ah, no se van a poner Veis que mis tropas Ya se centran en esto Aquí igual Mando a mis tropas Directamente para acá Se me distraen con una mosca Los cabrones Pero Aquí Zagara Se centra en el objetivo Y estos están distraídos Estos están tranquilos Con mis tropas Y nada Pues Distraís el objetivo Habéis perdido Campeones De aquí viene otro ataque La base intacta Base intacta Y todos los enemigos arrasados La barbacoa A ver Que sí Que ha sido con buena intención Ha sido una barbacoa Con la intención de tratarnos bien De todo perfecto De todo correcto Yo que me alegro Pero Ha salido mal Reconozca A Anamon Le ha salido mal la barbacoa Y no pasa nada Como siempre Esto es bugueado Starcraft Pues en todo el tiempo Que ya hemos subido Continuado Starcraft No han arreglado El que cuando acaba Una repetición Le das abandono La repetición Y abandonas La repetición Bueno Puntos de experiencia Como siempre Doble nivel Uuuuh Vale Y para quien tenga Dudas de la mutación Que siempre hay algún Tiquismiquis Cuatro estrellas O sea que es en brutal Si es cierto Que ahora mismo Hay más dificultades Pero bien Brutal plus Podríamos probarla Algún día A ver si es muy Muy diferente Me dice Mutaciones Ale Aleatorias O sea que Mete más mutaciones De las normales No Podríamos probar Un día Si Esto tiene 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 pinta de Te encanta perder Esto algún día Deberíamos probarlo A ver lo que es Una buena colonoscopia Nada gente Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por redes sociales De la gana Y nos vemos La próxima Adiós Tiene pinta de